Y esto es para ti Óyeme mi vida Quiero que tu sientas lo que siento yo Que te estoy queriendo Y te estoy amando con el corazón Si tu me quisieras Si tu te fijaras tan solo en mi Yo te daría el mundo Todas las estrellas fueran para ti Y así poder sentir Que todo este es para ti Y esto es para ti Y bueno Música Si tú me quisieras, si tú te fijaras tan solo en mí Yo te daría el mundo, todas las estrellas fueran para ti Y así poder sentir que todo esto es para ti Música Música